En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, la alegría y la paz de Jesucristo el Señor, que dirige nuestro corazón para que amemos a Dios y para que amemos a nuestros hermanos, que queden ahora y siempre, con todos ustedes. Así ha pensado, Señor, si compartes tu pan con el arreglo y albergas a los pobres de su intención, si cubres al que ves del mundo y no te despreocupas de tu propia carne, entonces despuntarás por uno como la aurora y tu llave no parmará de la seca y la santa. Delante de ti, amantzará tu apropiación y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor le dijo a ti. Vendrás a los hijos y él dirá aquí y todo. Si eliminas de ti todos los hijos, el gesto arreglazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al arreglo y sascas al que vive la gloria, tu luz se alzará en las piernas y tu poderá ser como el hermanito. Palabra de Dios. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Córdoba. En Marcos, cuando me visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el vestigio de mi locuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise sanar nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso, me presenté ante ustedes de él, temeroso y nacional. Mi palabra y mi interpretación no tenían nada de la importación resuasiva de la sabiduría humana, sino que era demostración del poder de mí, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a sanar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el cantadero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así, deben brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Así habla el Señor. Si compartes tu pan con el ambiente y albergas a los pobres sin techo, si cubres al que ve tu nudo, si obras así, te pintará la luz como la aurora. Si eliminas las palabras malignas, te ofreces y compartes con el necesitado, tu luz se alzará en medio de las tinieblas y tu oscuridad será clara como el medio día. Introducido por estas casi poéticas palabras del profeta Isaías y tomadas de la Primera Lectura. En el Evangelio de este domingo que acabamos de escuchar, San Mateo hoy presenta a Jesús utilizando para su enseñanza unas muy sencillas imágenes. Utiliza la imagen de la sal, utiliza la imagen de la luz para traducirle a sus discípulos una enseñanza clara y profunda. Decía el texto, dijo Jesús a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal vierne su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? ya no sirve para nada, sino para ser tirada. Cuando los apóstoles y los discípulos y el pueblo sencillo que seguía al Señor escuchó de boca del Señor Jesús estas palabras y prestaba atención a esta imagen de la sal que usaba al Señor, tenía la sal un valor que era tan necesaria, que era tan indispensable y mucho más quizá que lo que tiene en la actualidad. La sal no solamente se utilizaba para pasar todos los alimentos en la época de Jesús, sino que se usaba para preservarlos y para purificarlos. Por eso, su valor, su vital, era vital. Y como era tan vital y tan esencial para la vida cotidiana, se utilizaba la sal en las ceremonias rituales y las distintas oraciones de la época de Jesús. Todavía, hay situaciones que usamos en la iglesia en que se agrega el brito de la sal en algunas circunstancias. Y Jesús, al utilizar la sal como imagen para su enseñanza, nos está enfatizando, nos está mostrando de manera clara cuál es nuestra visión como discípulos. Si nosotros, como discípulos de Jesús, no somos sal, si nosotros, como discípulos de Jesús, no damos alegría y no damos esperanza a los demás, si nosotros no amamos a nuestro prójimo y no promovemos la bondad en nuestro mundo, si nosotros no transmitimos con el testimonio de nuestra vida la buena noticia del Evangelio, ya no servimos como discípulos del Señor y somos como esa sal que ya no sirve para darla, sino para ser tirada. lo propio de la sal era transmitir sabor, era preservar y era purificar. lo propio de lo diciendo una imagen que nos es un poquito más familiar, pero que estamos tan acostumbrados a la tecnología que quizá también por cómo utilizamos hoy la luz bien puede perder un poco de significado como aquella imagen que hizo el Señor hace más de los mil años porque se iluminaba con una vela, con una antocha, así de simple, se prendía una vela y la vela tenía un alcance, tenía, podríamos decir, un círculo de acción, entonces era mucho más claro el significado para lo que escucharon la persona. Hoy lo prendo en el espector y se ilumina todo, entonces quizá no hace falta ir con la vela para colocarlas. En la época de Jesús había que tratar la luz antiván donde uno se dirigía la luz iba con uno en la época de Jesús. Ustedes son la tuta del mundo y no se enciende una lámpara, decía el Señor, para colocarla debajo de un cajón, sino que se la coloca sobre el cartelero para que incumine a todos los que están en la casa. En este caso, el signo de la luz encendida hace referencia al testimonio de la vida y a las buenas obras. Las buenas obras son como la luz. La luz no necesita propagar, la luz se expande por sí misma, la luz ilumina desde sí. Así, el que es luz para los demás, el que hace buenas obras con la buena obra, está transmitiendo esa luz que lleva dentro. Así como la luz se difunde por sí misma a su alrededor, el que obra en bien difunde bien por sí mismo, desde el corazón a su alrededor. Llega a iluminar a todos los que están a la alcance de aquella buena obra, a todos los que están a la alcance de la propia acción. Con las buenas obras uno dice partícipe del amor de Dios y hace las veces de canal, hace las veces de cuento, recibe el amor de Dios y en las buenas obras traduce y transmite a su alrededor el amor de Dios. Nuestras buenas obras son la forma en que hacemos presente el amor de Dios en medio de nuestro mundo. Y por eso Jesús concluye con esa frase tan admirable que frase tan linda podríamos decir tan llena de luz. Así dice como la luz colocada en un cartelero para que ilumine a su alrededor, así debe brillar ante los ojos de los que están alrededor de ustedes la luz que hay en ustedes para que ellos están a su alrededor, vean sus buenas obras y así también glorifiquen al Padre que está en el cielo. Fíjense la grandeza del significado de un signo tan sencillo como la luz. El discípulo de Jesús que se hace partícipe y se hace transmisor de la luz de Dios de por sí y radia en el Evangelio en medio de nuestro mundo. Y por eso así la sal no tiene que perder su sabor porque el discípulo pierde su capacidad de ser discípulo y la luz no puede conterse debajo de un cajón porque el discípulo pierde la capacidad de iluminar a los demás. La sal y la luz de la luz es una competencia de signas que Jesús utilizó para transmitirnos a nosotros como discípulos la confirmación de cuál es la transmisión. Dar sabor, cuidar, proteger, purificar e iluminar por la luz del Evangelio la vida de nuestro mundo.